Es una de las cantantes de moda más mentalizadas con estar en forma y sentirse bien. Demi Lovato acaba de asociarse a Fabletics y en su presentación ha causado sensación. La cantante se ha dado un baño de multitudes con sus fans, una línea de ropa apta para todas las edades que lleva su nombre y su estilo. De hecho, me encanta este baño porque tiene huesos de dedo, tiene ropa, es caliente, pero es lento y puedes usarlo mientras estás trabajando o puedes usarlo día a día. Una renovada Demi Lovato que triunfa ya como diseñadora de ropa deportiva. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.